Música Permisiones a la derecha por favor Información para los turistas Claro, sí, sí Ajudar si tienes algún problema podemos ayudar Ahorita en metro, taxi y autobús Entonces tratamos ya no solo de responder sus preguntas Sino de primero saber cuáles son las necesidades que tiene Qué tiempo se van a quedar Y cuáles son las prioridades Y cómo ayudarles a que su estancia aquí sea lo mejor posible Música